Miren el amigo que encontramos aquí. Aquí tenemos participando, tenemos participando el centro escolar doctor Humberto Quintero, miren. Aquí tenemos los duendes chicos. Salud. Santa Claus. Toda la familia está bien feliz de este desfile navideño, de la inauguración que estamos celebrando este mes de diciembre. Miren. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres... ¡Dos... ¡Uno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!